Pablo Escobar explicó que en los clásicos no importa quién llega mejor, pero el paraguayo cada partido tiene una historia diferente. Este encuentro comienza a las 8 y media en el Hernando Siles en La Paz. Hace 48 horas que jugamos nuestro partido, entonces hay que tener cuidado con los jugadores, que se recuperen bien y que lleguen enteros al partido de mañana. Son partidos especiales, pero no borran las exigencias de los equipos grandes, no son solamente ganar un clásico, van más allá de eso. Y bueno, dentro de eso, por supuesto, está este tipo de partidos que vamos a trabajar fuerte para estar a la altura. Cuando me tocaba jugar en esta época estaba con muchas ganas, ansioso y partidos lindos para jugar. Y hoy de esta función no cambia el sentimiento, pero evidentemente no voy a poder estar adentro infelizmente.